Pero para hacer los titulares, digamos algo, el país no necesitaba reforma tributaria, no la necesitaba, lo dijimos, lo pregonamos, hicimos ponencia negativa, nos derrotaron, pero no nos derrotaron a nosotros, derrotaron al país. Miren ustedes, acaba de sacar la república los resultados del año 2022 en materia de recaudos tributarios. Ingresos, 228 billones, eso es histórico, la meta era 201, es decir, hubo 27 adicionales a lo presupuestado y ahora salen a decir que eso es gestión de ellos, por Dios, eso es la gestión del gobierno anterior y de la diana anterior. Eso debe quedar preciso y claro. Ya si les agregamos el ingreso, pues no es necesario, pero eso demuestra que teníamos toda la razón. Metieron una reforma tributaria que inicialmente tenía un alcance en teoría de 25 billones, terminó siendo de 20, que será mucho más. ¿Qué logramos? Lo primero que logramos fue que algunos sectores no se extinguieran, otros se van a extinguir. El del petróleo, el del gas y el del carbón, con la tasa de tributación que les impusieron, pasaron de pagar un 63 a un 87 por ciento. Ese es un sector en el mediano plazo con pocas probabilidades de supervivir. Pero nosotros, ¿qué logramos allí? Que iban a incluir otros productos de la minería, el oro. Impedimos que se incorporara el oro, porque Antioquia es el primer exportador de oro de Colombia. 3 mil millones de dólares es la exportación de oro de Antioquia. De Antioquia es el 43 por ciento de las exportaciones del departamento. Eso lo impedimos nosotros. ¿Qué impedimos? Impedimos también que el impuesto sobre la renta para las personas naturales, es decir, para todos nosotros, fuera tan gravoso como lo calcularon desde un principio. Disminuimos apreciablemente el impacto, aunque va a haber impacto para aquellos que tengan ingresos superiores a 10 millones de pesos. bajamos pues el impacto en esa materia. Yo sé que esto genera controversias, pero fue una propuesta nuestra que siempre hemos dicho que las pensiones altas deben tributar. Logramos que las pensiones como concepto filosófico no pueden ser grabadas, porque empiezan con las altas y terminan con las pequeñas. Es decir, grabar a los pensionados de Colombia. Eso lo impedimos, propuesta del Centro Democrático. ¿Qué impedimos? Que le quitaran los beneficios a la vivienda de interés social, que se los iban a quitar todos, todos, Ana Cristina. Los cuatro beneficios para vivienda de interés social se los iban a quitar y gracias a la gestión nuestra, las proposiciones nuestras, no se los van a quitar. Siguen las viviendas de interés social con los mismos beneficios tributarios. Por lo tanto, las personas pueden seguir soñando con tener una vivienda en el país. ¿Qué impedimos? Nosotros mejoramos el régimen simple. Ese régimen donde declaran, donde declaran las personas que tienen menos ingresos, los empresarios pequeños, los microempresarios. mejoramos el régimen simple. ¿Para qué? Para que los que tengan pequeños negocios, pequeños negocios, puedan, en un momento dado, llegar al régimen simple, que les significa muchos beneficios tributarios y no seguir en la tributación normal. ¿Qué impedimos? Ojo con esto. Que grabaran a 450.000 tiendas que hay en Colombia. Eso es una tarea que logró el Centro Democrático. 450.000 tenderos no van a desaparecer por la gestión que nosotros hicimos en esa reforma tributaria. También mantuvimos los beneficios del sector cooperativo y el sector solidario que los iban a grabar. Presidente, en resumen, logramos muchas cosas, pero no todo. Aló, aló. Para todos nosotros y para todos estos compañeros es bien importante lo siguiente. ¿Por qué se salvaron las tiendas? ¿Qué pretendían y cómo quedó el tema? ¿Y cómo relaciona usted con las bebidas azucaradas y con los alimentos ultraprocesados que tienen en las tiendas su principal cadena de distribución? A ver, ¿por qué se salvaron las tiendas? Se salvaron por lo siguiente. Y como van a grabar los alimentos que llaman ultraprocesados, que son ¿qué? Aquellos que tienen azúcares añadidas o grasas saturadas añadidas. Esos alimentos les impusieron una carga del 10% adicional el primer año. 15% el segundo y 20% el tercero. Es decir, gravosísimo, gravosísimo. Y lo mismo las bebidas azucaradas. ¿Nosotros qué logramos? Que las tiendas, las tiendas, la contabilidad de las tiendas no debe incluir esos productos, sino que acogiéndose en el régimen simple van a mantener el mismo impuesto que tienen hoy. Es decir, casi que esos alimentos van a quedar grabados en grandes superficies. Entonces, entonces esta pregunta, Oscar. Una tienda que vende salchichón y que vende gaseosa, ¿no va a cobrar el 10% por eso? No. Pero una pregunta. ¿Quiénes de los de aquí son tenderos o están cercanos a tenderos? Cercanos a tenderos. Hay muchos. Muchos, muchos. Esto es un tema muy sensible porque el sector del comercio copopular nos ayuda a nosotros a llegar a la presidencia y nos ha ayudado mucho en este partido y no lo podemos perder. Entonces, si yo tengo una tienda y voy a Postobón a comprar unas bebidas azucaradas o a Coca-Cola, ¿cómo me salgo? O sea, me tienen que facturar el 10%. Allá en Postobón le van a vender a usted con el IVA que pagan hoy y hoy no pagan impuesto en consumo. No pagan. Entonces, la tienda, el Postobón le va a llevar la mercancía a la tienda. Por ser una tienda, lo que le va a cobrar es el IVA, que es lo que le cobra hoy. ¿Cómo la tienda declara eso? La tienda declara... Sí, pero ahí hay un problema entonces para aclarar. Que en la Revolución Tributaria se dijo que ese impuesto se le iba a cobrar al productor, en este caso a Coca-Cola o a Postobón. Ese impuesto lo va a pagar el consumidor. No, sí, pero se lo trasladaban. Pero inicialmente el recaudo frente al gobierno o el pago al gobierno tenía que ser en el origen. Entonces, por ejemplo, si yo soy Postobón y le vendo a la tienda de José Obdulio unas gaseosas, ¿estoy por la reforma tributaria autorizado a no cobrarle el 10? Por la... Presidente, eso está siendo objeto de la reglamentación, pero eso fue objeto del debate, de la discusión y de la aprobación. Sí, pero es muy importante porque esa duda sigue. Sí, señor. ¿Qué tal que... Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en esto. ¿Qué tal que yo sea Postobón le venda a la tienda de José Obdulio unas gaseosas, se interprete que él no lo tendrá que declarar, pero que Postobón sí? Entonces Postobón por una gaseosa de 100 pesos tiene que cobrar 110 y así José Obdulio no lo declare. Así José Obdulio no lo declare porque tiene una tienda, va en el precio. O sea que ahí sigue el riesgo. Pero le voy a explicar cómo se puede hacer, que así fue que lo discutimos. Es que cuando la tienda le exhiba, que está en el régimen simple, ya Postobón no se lo tendrá que cobrar. Ojalá que haya así en la reglamentación. Así debe quedar. Bueno, pero le cuento, ¿qué logramos? Lo mismo con los alimentos ultraprocesados. ¿Por qué la tienda sigue declarando con el régimen simple? O sea que estos puñuelos que me trajo Paola quedarían pagando el 10. No, no, con ese grasero, eso paga el 80. ¿Cuándo empieza eso? Bueno, eso empieza para los alimentos ultraprocesados y para las bebidas azucaradas, empieza en noviembre de este año. Se logró aplazar hasta noviembre de este año. Eso es lo que llaman los impuestos saludables. Sí, pero el partido nuestro bregó a que eso tuviera un régimen de transición mucho más sano. Uno no se puede oponer a que todos nosotros tengamos una alimentación más sana. Lo que parece que los productores necesitan también unos periodos de transición y no se quiso dar el suficiente. No, pero nos dieron 11 meses y yo he hablado con la industria y ellos creen, creen con el tema de bebidas sin azúcar o azúcar cero o lai, no sé qué, que ya se está consiguiendo hasta naranjada lai, uva lai, todo eso va a tender a eso. Una pregunta, Oscar. ¿Qué puede de esa reforma tributaria? ¿Puede afectar la generación de empleo por las empresas? Bueno, entonces vamos a eso, pero les quería decir, les quería decir que es muy importante, presidente, por eso, una propuesta que usted ha defendido para hablar del consumo, porque esta reforma va a subir la inflación, porque los que consumen en las tiendas, los procesados y las bebidas azucaradas es más o menos el 50% de las ventas de las tiendas, es el 50% que está asociado a eso. El salchichón quedó excluido, ese sí, desde la fuente, donde quieran, no. El pan igual, el pan igual que lo tenían grabado, los lácteos, las leches, los quesitos, los quesos, quedaron excluidos, para que no vayan a aparecer ahora los vivos a subirle precios a eso, porque quedaron taxativamente excluidos. Es una vergüenza, bueno, no, pero si lo están haciendo, que lo hagan porque tienen mayores costos en la producción, porque cambió la inflación, pero no por la tributaria, eso tienen que saber es por qué. Oscar, el tiempo a premio, el tiempo a premio, ¿cuáles son los impuestos que pueden afectar la generación de empleo por las empresas? Los impuestos que pueden afectar la generación de empleo que va a subir el desempleo, eso no lo puede negar nadie. Las empresas pagaban un 35%, se mantuvo el 35%, con excepción de unos sectores, ¿cuáles? El sector financiero, que subió al 38%, y los sectores de hidrocarburos y minería, de carbón y gas, que deben pagar una sobretasa altísima, altísima. ¿De qué depende la sobretasa del precio internacional de esos productos? Oscar, unas deducciones que le quitaron a la empresa. Van, siguen, siguen eso. ¿Qué otros? Las empresas que prestan servicios de energía hídrica, ¿conocen alguna? Empresas públicas de Medellín, tienen que pagar un 10% de sobretasa. ¿Qué les quitaron? Ya no pueden descontar el 50% del impuesto de industria y comercio, que es muy alto. ¿Lo podrían descontar? Ya no. O sea que eso va a afectar enormemente los balances de las empresas. Esa es una forma indirecta de aumentar... Un momento. ¿Quién de ustedes tiene un comercio en Itagüí, en alguno de los municipios presentes aquí en San Antonio? ¿Qué comercio tenés? ¿Testil, producción o...? O sea que le tenés que pagar... ¿Dónde lo tenés? Le tenés que pagar a Itagüí el impuesto de industria y comercio. Enseguida le pagás a la nación el impuesto nacional. Si había logrado que si le pagabas 50 pesos a Itagüí por impuesto de industria y comercio, de lo que le tengas que pagar a la nación te restaran 25. Eso lo quitaron ahora. Eso lo quitaron. Lo peleamos, lo tratamos de defender. No pudimos. Y una pregunta. ¿Y vos qué producís allá? Ropa N. Todo el textil es nacional. Todo se vende en Colombia. ¿Entonces qué? ¿Te favorece el arancel? ¿Cómo le parece? Démosle rápido, Oscar. Y el 40... Démosle rápido. Le subieron el 40%, pero eso va a fomentar el contrabando. Bueno, mire, presidente, entonces eso, esa sola descuento tributario va a aumentar, sin lugar a dudas, los impuestos. Y cuando hay más impuestos para las empresas, hay menos propensión a generar empleo y a hacer inversiones. Dividendos.